Y pues no mames, la Ciudad de México son delegaciones que has de cuenta que dijeron, arre, todos vamos a una sola ciudad, güey, son un chingo, güey, ¿sabes? Sí, 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 estamos hablando de la Ciudad de México es como Nueva York, güey, como Tokio, como París, o sea, se está, como Los Ángeles, es de esa denominación. Recientemente hubo un problema muy cabrón de segregación. Ha habido como que, de hecho, hace no mucho, creo que hace unos cuantos días o una semana, hubo una reforma de la jefe de gobierno de la Ciudad de México para que permitiera que Airbnb tuviera mucho más facilidades en crear Airbnbs en la Ciudad de México. Porque no sé si sabías, pero la Ciudad de México se convirtió en la capital de los trabajos creativos. Porque personas como, no sé, güey, freelancers, personas que crean contenido, personas que tienen un trabajo remoto, ven a la Ciudad de México como un escaparate mucho más barato que vivir en Tokio, o que vivir en, no sé, Phoenix, Arizona, o Los Ángeles. Entonces van a Ciudad de México, güey, viven en esas ciudades, pero segregan a la gente que vive ahí. O sea, imagínate, güey, tú llegas, ahorita estás en tu departamento, digamos que pagas mil dólares de renta, güey. Llega un cabrón de París, güey, y el gasto paga mil dólares, pero por una cuarta parte de lo que tú vives. Entonces él dice, güey, pues mejor pago dos mil y puedo vivir en un departamento como el que vive Max. Entonces él va a llegar con el landlord, con el arrendatario, va a decir, güey, sácame al pendejo de Max y yo te doy el doble de la renta, o mil quinientos, güey, y tú vas a ir, vas a ir, va a llegar contigo. Buenas tardes, Max, oye, ¿quieres pagar mil quinientos? ¿Un tercio más de lo que pagas ahorita? No, güey. Ah, bueno, a chingar a tu madre. Porque me va a pagar más. Eso es lo que pasa en la Ciudad de México. O sea, ahorita todas las delegaciones de la Ciudad de México se están apartando, güey. ¿Qué opinas de eso, de la segregación? Gentrificación, perdóname, gentrificación, gentrificación. Madres, no sabía nada de eso, güey. Es que como que no lo entendí al cien por ciento, güey. O sea, le van a dar la propiedad al güey que ponga más dinero, ¿no? O sea, en teoría no es muy legal, pero tú sabes lo maniable que es la residencia en México. Muchas personas que viven en México no tienen un contrato. O sea, nada más viven por un arreglo verbal que tienen con el arrendatario. Entonces, como que dices, güey, jefe, tire paro. Vengo con mi familia de mi casa en Fonavit o lo que sea, güey. Yo pago mis mil pesos de renta al mes, pero luego llega un gringo, güey. Y luego dice, güey, todas tus casitas te doy, no sé, tanta lana por ellas al mes. Veinte mil, cuarenta mil dólares al mes. Y si mandas a chingar a su madre a todos. Entonces, como que no tienen contratos, pues lo mandas a chingar a su madre. ¿Sí me entiendes? Pero muchas de estas personas, güey, llevan viviendo ahí generaciones por generaciones, güey. ¿Qué opinas de ahí? ¿Quién está en lo correcto, güey? ¿La gente o el arrendatario? O el arrendatario. Madres, pues yo creo que la... O sea, digo... Muy... Soy muy friendly y todo, güey. Pero, pues yo creo que el arrendatario al final de cuentas, ¿no? Pues digo, si él es el dueño del lugar, pues él dice qué hacer, ¿no? Claro. El que es dueño, pues es el que decide qué choo. Yo siento que viviendo en un mundo capitalista y en un país capitalista, que si tú decides ir a México o vivir en Estados Unidos o vivir en México, por ende, nunca firmaste la constitución, pero por ende estás de acuerdo. Sí, estás protegido, güey, obvio. Estás protegido, eso es un gran punto. Y estás protegido y estás avalando de que las leyes que viven en la constitución te implican. Porque de que tus papás sabían, ok, si mi hijo nace mexicano, va a tener que acatar estas reglas. O americano o neorlandés, o sea, lo que tú digas es de cierto país. Entonces, yo siento que sí están satanizando mucho a las personas que llegan de otras regiones y tratan como de, güey, si un americano, en estos casos, llega a un departamento y quiere pagar el doble de renta, el arrendatario va a aceptar esa oferta porque a él le vale verga si Juanita y Chuchito vivían ahí. Sí está culero, güey, pero como que siento que incita a que Juanita y Chuchito digan a la verga, no me vuelva a pasar esto, voy a trabajar más para salir adelante o juntar otro dinero, no sé. Sí, güey, pues es más duro. De alguna manera sí no es tan humano. Si lo puedes ver así, güey, no está tan bonito. Exacto, pero pues es que, güey, tal cual, o sea, no, y se podrían ir a buscar tal vez otro, o sea, otra propiedad, güey, a otro lado, pero pues si así está funcionando la economía y así es como está subiendo el... Precio. Vaya, las rentas, pues es normal, güey, así ha pasado años por años y años, güey. Exacto, y aparte mucha gente opina que no se está arreglando el problema de... Porque mucha gente dice, mira, o si dejamos que estas personas de otros con un capital mucho más grande, vengan a invertir a nuestra ciudad, va a haber un... Una rara de rama económica más grande, pero mucha gente dice que lo que pasa es que nomás estás desplazando a los pobres. O sea, nada más lo estás llevando desde BMX a Toluca y de Toluca a otra parte del Estado de México y así. Sí, pues sí, en realidad sí. Fíjate, yo creo que mientras más avanza una ciudad, totalmente más se segrega, se podría decir, güey. Sí, sí, sí. Definitivamente, porque para que haya avance, pues tiene que... A huevo tiene que haber pobreza para que haya avance en una sociedad, creo yo. Claro, o sea, tiene que haber cierta coherencia de decir, güey, pues es que estás aceptando vivir en un mundo capitalista, tú vas a decidir con quién vivir, güey. No, tienes razón. Exactamente, exacto.